Si aquí no hay con qué tomarle la presión a una gente Si aquí no hay con qué tomarle la presión a una gente ¿Para qué está esto aquí? Si de la presión es que nos estamos muriendo ¿Cuál es el jefe de esto aquí? ¿Cuál es el ladrón que se está robando los cuatro de aquí, coño? Así mismo ¿Eh? Soy yo, Candelario León, que no tengo miedo a nadie, coño Que quiera que me enfrente, coño, donde quiera Llevará un ataque, mi amigo ¡Coñazo! Un poco más suave ¿Para qué está esto aquí? Está aburto ¿Eh? El dueño, el jefe que está cobrando ese dinero aquí ¿Qué es lo? Yo soy Candelario León, coño ¿Quién es que me quite la sopa para que vea que soy? Tiene todo su familia ¿Eh? ¿Se sufre la presión, señor? Sí, me estoy muriendo la presión y vine a tomar la presión No hay eso El ladrón que está aquí robando ese cuarto, coñazo Yo quiero que me enfrente a mí, coño Que yo me voy a... Está malo, está malo Este padre, este padre, señor Mi amigo, mire, siéntate Esa es su medita madre, coño Siente, se ve 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 Cuidado, que le puede dar un infarto Que le puede dar un infarto Usted se queda ahí Ese hombre está malo ¡Dame el penguelo! Quédese ahí, señor Quédese ahí, señor Quédese tranquilo Repide profundo Repide, repide Pero ¿Para dónde lo van a llevar así aquí No lo quieren atender? ¿Él estaba allá adentro? Él estaba allá adentro No lo atendieron Mira cómo está ese hombre Muriéndose ahí Oh, pero bueno Paseo el gas y sirven Ni una pastillita Paseo el gas y sirven Ellos, mira Paseo el gas y Y mira ese hombre Muriéndose Y la gorra de él Para echarle un chín de aire Mira, hermano Pero mi amor Mételo para adentro A ver si el doctor Apareció ya Él estaba allá adentro No le hicieron caso O sea, no hay para tomar la presión No sería grande Aquí en este hospital No hay una presión Quédese tranquilo Quédese quieto Ahí no hagas Tranquila Cada día matamos peor En este país Para hacer huelga Mira, venga Quítate de los zapatos Porque le va a dar unas cosas Para que después A los pies en el suelo Están ahí Verdad Está andedado A los pies en el suelo ¡Está muy bien!